Hey peña, os cuento vídeo de noticias fresquitas para intentar sacaros una sonrisa y a poder ser que no me quiten la monetización No hay más que hablar Así que vamos a ello, música de noticiero Sánchez impulsa la agenda progresista con impuestos energéticas y bancas A partir de ahora lo llamaré Beautiful Jeque Robin Hood Peter Se lo coge a los ricos para dárselo a los de Podemos La peñita de Podemos está feliz que lo flipas con estas medidas Hemos reorientado el... Se ve que han cogido a Beautiful Jeque Robin Hood Peter y le han dicho Por aquí Beautiful, por aquí Los de Podemos felices y contentos y los empresarios rabiaos modo premium Garamendi dice que Pedro Sánchez genera desconfianza en el país y pone muy complicado el pacto de rentas ¡Fasca! Los empresarios están muy enfadados Y mucho enfadados El Ibex se desploma durante el discurso de Sánchez y el nuevo impuesto a los bancos les hace perder hasta 1,8 por 100 He estado mirando cuánto era eso en dinero, como diría mi abuelo, y han sido 9.000 millones de euros ¿Qué digo? Vamos a ver, peña Si a mí en mi banco, por no tener domiciliados los autónomos, me cobran 14 euros de comisión cada trimestre a Beautiful Jeque Robin Hood Peter por esto, no le van a dejar hacer transferencias gratuitas en su vida Por otro lado, si tenéis un amigo alemán y no sabéis qué regalarle para su cumpleaños Desodorante Todo el que podáis Formato premium ahorro el más grande que haya Duchas cortas y límite de calefacciones Alemania se prepara para posibles cortes de energía este invierno No, es que yo tengo un amigo alemán que huele de rarillo Pues ya sabéis por qué es Y por cierto, si cuando vayáis a comprar el desodorante hay oferta de dos Por uno, la cogéis y me lo regaláis a mí Anda, por favor Que yo como vuelo mucho, en los aviones solo me dejan llevar este formato de desodorante Y no sé si habéis tenido la oportunidad de comprar alguno de estos alguna vez, pero vamos Me sale el desodorante a precio de sandía Y ya para acabar Dos noticias curiosas, delicadas Que van a poner en jaque la monetización de este vídeo No, eso no lo digas Adiós al fútbol en el patio Los colegios se reinventan para que jueguen todos Cada vez más escuelas deciden acabar con la dictadura del balón Y apostar por espacios que no discriminen a las niñas Ni a quienes prefieren otro tipo de actividades en el recreo Parece ser que en el nuevo mundo este Que estamos construyendo entre todos, todas y todes Lo de jugar al fútbol en el cole es regulinche Cuando yo era pequeño Si tú llevabas el balón de fútbol al colegio Eras el amigo de todos Pero hoy en día, si lo llevas Eres el dictador Rubén, te están quitando la monetización Y ya para acabar Una noticia cultural Bueno, cultural Leticia Sabater denuncia que la policía Ha frenado su actuación en el orgullo ¡FASCA! No me han dejado llegar al escenario Para que luego digan Que la policía no hace bien su trabajo Bueno, peña Y hasta aquí el noticiario de hoy Espero haberos sacado una sonrisa ¡FORSA! ¡Y AMUN! ¡FORSA! 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 ¡FORSA!